Enseña a mis amigos a tocar estrellita en el violín. No relajada. Perdón, perdón, perdón. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué? No toques. Un poco más. Así, así. No toques. Así. No toques. Excelente. Cero curva. Nunca relajó las manos XD. ¡Bravo! Agarró bien el arco a la primera XD. Lo que sigue. Mi, re, re. Bu, sí, sí. Tuvo mejor entonación XD. ¡Eso! ¡Tu primer recital!